En su declaración de ese día, Bula dijo que Odebrecht tenía controladas comisiones del Congreso para asegurar la adjudicación de la adición del contrato de la vía Ocaña-Gamarra a través de sus miembros. En pocas palabras, ellos estaban manejando la comisión sexta, y la comisión sexta a través del señor Plinio Olano. Cuando se le preguntó por otros nombres que habían aceptado recibir sobornos, Bula respondió lo que le había dicho el senador Bernardo El Ñoño Elías. Él me habló de Toño Guerra, que le ayudaba en eso. De otro lado, Bula contó que el directivo de Odebrecht, el Euberto Martorelli, le exigió al senador Bernardo Oñoño Elías, a cambio de pagarle la coima de 18 mil millones de pesos, que el senador le consiguiera encuentros privados con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade. Por lo general, se hacían comidas. Eso no fue una reunión, como dice Andrade, que 10 minutos no fueron. Desde el principio, que eso han podido hacer en el apartamento de Hernando, 4 o 5 minutos. Ahondó en detalles y entregó a la justicia una conversación por chat con el Ñoño Elías. Allí, el senador menciona las iniciales LFA y dice que esa persona le está cobrando y que apure los pagos. Pues LFA, el Fernando Andrade. Señaló que él mismo entregó una coima a Juan Sebastián Correa, enlace entre la ANI y Odebrecht. Bernardo me dijo a mí, hay que ayudar a Juan Sebastián y yo, pues, entregué un cheque de 100 millones de pesos. Bula mencionó a altos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Los utilizaba a ellos para mensajes con el ministro, para presiones. Aclaró que se refería al director nacional de presupuesto del Ministerio de Hacienda en 2014, Fernando Jiménez, y a una mujer, de nombre Laura, también empleada del ministerio en ese momento. Por decirle algo, el ministro necesitaba una aprobación de un crédito, alguna cosa, porque ya, Fernando, desde el 20 de julio de 2014, ya también hacía parte de crédito público y el Ministerio de Hacienda aumentaba mucho, entonces decía... Consultado por Noticias Uno, el ministro Mauricio Cárdenas contestó. Durante la legislatura que comenzó el 20 de junio de 2014, cuando ya se había firmado el otro sí al contrato por parte de la ANI y a solicitud de esa entidad, el CONFIS ya había aprobado el aval fiscal. No hubo ningún condicionamiento, ni mucho menos un intercambio de favores. Bula espera firmar un acuerdo con la Fiscalía para conseguir reducción de pena a cinco años a cambio de la información revelada.